Buenas familias, mi nombre es Harold Sánchez. Yo soy el enlace de la escuela de Bruce Randolph. Este es mi sexto año aquí en la escuela y hoy vamos a hablar sobre el proceso de escojo mi escuela. El escojo de mi escuela empieza el 15 de enero hasta el 16 de febrero y nosotros vamos a hablar sobre familias que tienen que hacer para inscribir a sus estudiantes para el próximo año escolar. Primero que todo es muy importante que nuestras familias tengan un correo válido para poder inscribir a sus estudiantes, un correo electrónico. Si no tienen un correo electrónico, mi sugerencia es que vayan a Gmail, a Yahoo u otro modo de página de internet de correo electrónico para inscribirse gratis. Y cuando tenga el correo electrónico se puede inscribir a la página schoolchoice.dpsk12.org y esa es la página que le da la información a las familias para poder mirar las escuelas, medir las escuelas que quieren inscribir a sus estudiantes y seleccionar las escuelas. Y nosotros vamos a tener la oportunidad para apoyar a nuestras familias en estas próximas semanas para si necesitan ayuda personalmente aquí en la escuela de Bruce Randolph. Pero ahora en este momento vamos a darle la oportunidad a hacer una excursión del edificio. Gracias. Buenas familias, estamos aquí en la sala principal de la escuela de Bruce Randolph. Ahorita vamos a hacer una excursión de nuestra escuela. Si quieren vengan conmigo para ver la cafetería de Bruce Randolph. Nosotros dedicamos la escuela al nombre de Daddy Bruce o Papa Bruce y él fue una persona muy importante en nuestra comunidad aquí en la escuela. Él tuvo un restaurante de barbecue aquí en el vecindario de la escuela. Y también él dedicó su vida a dar oportunidades a personas que no tuvo comida. Y muchos años atrás él hizo un programa del Día de Acción de Gracias. Cada año él le dio comida a nuestras familias en el vecindario de la escuela. Y nosotros estamos aquí en la cafetería de Daddy Bruce. Él fue una persona muy importante y tenemos fotos de él, de su negocio de barbecue. Y como pueden ver, es la foto de él y dedicamos mucho a nuestros valores. También están aquí en el edificio. Se pueden ver los valores de brillantez, respeto, carácter y esfuerzo. Los valores que nosotros como como escuela dedicamos para nuestros estudiantes y nuestros maestros dedican adentro y afuera de la escuela en su vida. Ok, ahorita vamos a ir al gimnasio de la escuela. Si quieren venir conmigo, vamos a pasar al gimnasio. Nosotros como escuela valoramos el programa atlético y de educación física. El maestro de educación física, el señor Hall, recibió el honor de maestro del año recientemente. Y estamos orgullosos del trabajo que él está haciendo aquí en la escuela. Él, por ejemplo, usa los monitores de corazón en la clase y con una aplicación de los teléfonos. Y con esa aplicación y el monitor, los estudiantes usan esa manera para medir cómo van en la clase. Y él usa ese medimiento para las calificaciones en la clase. Estamos aquí en el gimnasio. Y como pueden ver, tenemos una muralla nueva del oso. Y nosotros también tenemos muchos programas atléticos. Por ejemplo, tenemos fútbol, baloncesto. Tenemos vóleybol. Y también si hay programas o deportes que no tenemos aquí en la escuela, los estudiantes pueden ir a otra escuela de Denver Public Schools para poder inscribir a su estudiante en esos programas. Si quieren venir conmigo, ahorita vamos a ir a la clínica de Denver Health para darte más información sobre los recursos que ofrecemos en la clínica. Y salimos al gimnasio. Antes que vamos a la clínica, también tenemos este espacio para que las familias se puedan firmar y que están aquí para recoger a sus estudiantes o para visitar los maestros, por ejemplo. Si quieren venir por acá, la clínica de Denver está aquí en la mano derecha. Tenemos muchos recursos gratis para nuestros estudiantes. Por ejemplo, tenemos una enfermera del tiempo aquí en la escuela de lunes a viernes. También tenemos los consejeros psicólogos. También tenemos perros de terapia para apoyar a nuestros estudiantes, que es un programa que no hay muchas escuelas que se ofrecen. Y también tuvimos una colaboración con la escuela o la Universidad de Colorado State cuando tuvimos el acompañamiento de caballos. Fue un programa muy bonito que los niños podían montar caballos en el National Western y tener terapia con ese programa. Si quieren venir conmigo, vamos a ir a nuestras clases. Este es el pasillo principal. Como les dije antes, los estudiantes de la prepa, la mayoría tienen las clases aquí en el pasillo del primer piso. Ahorita vamos a ir al cuarto de consejeros para los niños que están interesados al colegio. Aquí en la mano derecha tenemos consejeros adentro durante el año escolar y el acceso para los estudiantes que quieren ir al colegio, por ejemplo. Es una oportunidad que pueden tener, si tienen preguntas, tienen preguntas sobre becas, como para aplicar para la universidad. Esas oportunidades están aquí para los estudiantes. Y esta es una nueva muralla que tenemos para que ellos sepan las diferentes carreras que ellos están interesados. En el año pasado, los estudiantes que se graduaron de la escuela, nosotros estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes. Ellos, la mayoría de nuestros estudiantes, más del 95%, se graduan de la prepa y reciben la aceptación, están aceptados para el colegio o la universidad. Y este es uno de los pasillos también. Nosotros tenemos las clases de ciencias, estudios sociales, inglés, matemáticas. Y unas cosas que pienso que es muy importante para hablar es que nuestra escuela, como una preparatoria y una secundaria, nuestros estudiantes están aquí de sexto a doce grado. Y vemos los niños creciendo, ¿verdad? Y como nuestros maestros se dedican a trabajar aquí en nuestra escuela, pueden ver los estudiantes creciendo y madurándose durante esos años que están aquí con nosotros. Aquí tenemos las clases de arte, de la secundaria y de la preparatoria. Estos son los proyectos de arte que tenemos, que han hecho los estudiantes. Vamos a regresar a la sala principal y vamos a ir al segundo piso para hablar sobre la secundaria. Si quieren vengan conmigo, vamos a ir al segundo piso. Las clases de la secundaria, como les dije, están en el segundo piso, de sexto a octavo grado. Las clases de inglés, matemáticas, estudios sociales y español, el apoyo de español, inglés, perdón. El segundo piso tenemos la biblioteca de la escuela. Los estudiantes de la preparatoria, la mayoría estudian aquí. Si tienen una clase libre, los estudiantes de la preparatoria pueden ir a la biblioteca y durante ese tiempo libre pueden estudiar para las clases. Familias que van a entrar a la secundaria de Bruce Reynolds, es muy importante que sepan que los estudiantes tienen más clases. Ellos tienen tres minutos por cada clase cuando terminen para entrar a la próxima clase del día. No pueden estar tarde. Es una diferencia que les explico mucho a las familias cuando entran a la secundaria aquí en la escuela. Gracias. Gracias, familias, por venir con la exclusión virtual aquí en la escuela de Bruce Reynolds. Si tienen preguntas, por favor comuníquense conmigo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.